Bueno, y aunque parezca increíble, un oficial de seguridad privada fue asaltado dentro de su lugar de trabajo. De acuerdo con consultoras en este tema, resulta que hace falta mucha capacitación para este tipo de dispositivos de seguridad. Así que vamos a enlazar en este momento con la periodista Maricruz Brenes para que ella nos amplíe esta información. Maricruz, un gusto saludarla. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ustedes y nuestros amigos televidentes. Como lo vimos en titulares, dos sujetos en motocicleta asaltaron a un oficial de seguridad de un supermercado en Barranca, Punta Arenas. Y es que según las autoridades se llevaron lo que se conoce como un arma menos letal. Vamos a ver todo el detalle en la siguiente nota. Un oficial de seguridad privada fue la víctima de dos delincuentes mientras laboraban un supermercado en Barranca, Punta Arenas. Como se observa en el video, el afectado caminaba por el parqueo cuando una motocicleta se le acercó. De ella saltó el acompañante y se abalanzó sobre él, dándole un golpe en la cabeza y tumbándolo al suelo. El delincuente se volvió a subir a la motocicleta y huyó de la escena con el conductor. Casi de inmediato, un testigo ayudó al oficial. La dirección regional pacífico central realiza observaciones articuladas en el distrito del pueblo de Barranca. Realizamos un operativo fuerte allá, donde estábamos recorridos en el comercio. Lamentablemente nos ingresa un incidente donde un guarda lesionará en su arma de fuego. Se llega a vivir en el peor lugar, nos dan las discusiones de los sujetos en los que se intentan. Se realizan ciertos preventivos, intervenciones. No se logra andar con ellos, pero continuamos los abordajes en el sector. En esta ocasión al oficial lo despojaron de su arma de fuego. Sin embargo, durante este año se presentaron situaciones similares en distintas partes del país. En mayo, un oficial de seguridad lo asaltaron cuando hacía fila en una panadería en Moracia del Iberia, cuando un sujeto lo abordó por la espalda y lo hizo caminar hacia adentro del local. Los oficiales de seguridad enfrentan diversos riesgos en sus puestos de trabajo. Y estos pueden variar dependiendo del entorno y las circunstancias específicas de la función que desempeñan. Por lo que es tan importante que las empresas contratantes de oficiales de seguridad realicen estudios de seguridad en los perímetros para poder determinar las vulnerabilidades y amenazas que pueden poner en riesgo a las personas, procesos activos y por supuesto al oficial de seguridad que es el que está en primera línea de defensa. La consultora en seguridad reveló que a los oficiales se les debe capacitar con base en los protocolos, como estar alerta a realizar recorridos preventivos, el uso de armas menos letales y de fuego, así como detectar actividades sospechosas. Los delincuentes están en la continua búsqueda de armamento para continuar delinquiendo. Y en este caso los oficiales de seguridad son un blanco sencillo, ya que con un poco de inteligencia o ingeniería social pueden determinar sus movimientos. Cuando no realizan su labor desde una óptica preventiva. El abogado Boris Acosta indicó que este accionar recae en responsabilidad penal. Desde el video que vemos estamos frente al delito de robo. Este puede ser un robo simple o un robo agravado, sin embargo por lo poco que vemos del video parece ser un robo simple porque no se ve que haya habido un arma de por medio para poder asaltar. Simplemente hubo fuerza contra la persona para sustraerle lo que en apariencia es un objeto. Puede ser desde un arma hasta un teléfono, nosotros sabemos. Lo cierto es que la ley pena con seis meses y hasta nueve años de cárcel el robo simple si fuera así. Y si haya grabado, que sería la presencia de un arma, podría llegar hasta 15 años de cárcel. Las autoridades realizan operativos en el centro del Roble de Punta Arenas y alrededores para combatir la criminalidad. El director de Fuerza Pública de la región indicó que continúan con abordajes de vehículos, de comisos de armas de fuego y desarrollan un amplio operativo fuerte para darle la seguridad a la ciudadanía que se merece. Le informó Maricruz Brenes, Noticias Telediario. Compañeros y amigos televidentes, como lo escucharon por parte del abogado, del experto, él habla acerca de las sanciones a las que se pueden someter estas personas y cualquier otra persona que realice un robo de este tipo. De momento la información que tenemos, ustedes continúan con más en el estudio.